Fui niña de luz Fui niña de luz Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría Y hoy hay una de gente que como es domingo Por eso no grabé adentro Porque se aventaban, se pegaban ¿Verdad? Como si se tocaba a la gente. Luego se ponen enfrente de uno. Miren cuántos carros aquí. La gente viene a Costco. Todas las bananas, bueno, están verdes, no así tan maduras, maduras. Están acolos verdes. Gracias. Así. Sí. Y bueno, pues, lo que pasó. Al ratito nos vemos. Porque ya vamos a llegar con esta compra. Están cansados. Desvelados. Claro. Hola, gente. Atrás acá. Y pues, tenía una bolsa de ropa que había lavado. Y tenía días allí en el euro que ni la doblaba, ni la doblaba. Pero, ahora sí, ya. Ya. De repente, de ratitos me da perecita ahí. ¿Qué pasa? También he tenido un poco de fatiga. Pero, como estuve con lo de los patos. Y, este. Y cuando me terminó, como que me sentí como que todavía estuviera en eso. Ah, joder, no he sentido así. Pero, todo tanque. Y hasta así se me va a hacer, dominar esta ropa. Y, pues, iba a ir hoy a lavar con David, pero ya nos fuimos. Para que yo lavar a parte de mi ropa y la parte de su ropa. Lo que pasa, él dice, kilos de jabón a la ropa. Y dije, no, yo tengo que lavar a parte de mi ropa. Porque, por eso es que me estoy hinchando desde la piel de mi cuerpo. Yo, pues, aquí, en los brazos, en las piernas. Por eso las cobijas, mucho olor a jabón. Y, este, que hasta en el hospital, me dijeron que quizás puede que sea por el jabón que me está hinchando. Pero, porque las cobijas tienen mucho olor a jabón. Eso. Pues, es, es sema. Otra vez, hasta, me lengo, hace un mencho, vean, feo. Después de que tuve a la niña. Yo tenía, creo, tres, cuatro días de haber tenido a la niña. Y fui de urgencias a la hospital. Y fui de urgencias a la mitad. Aquí. No tan mal que como hace dos años, yo fui de este lado. Pero, o sea, primero fue de este lado. Y, después, ya fue todo que casi me moría. Pero, gracias a Dios, soy bien. Y otra oportunidad más. Pero, agradezco mucho, mucho a mi Padre Dios. Y, hace dos años, pues, tuve tres días. Este, me dio un, fue un martes que me dio eso. Y, este, y un viernes salí. Y, este, me dijeron de alta. Y, de esta vez. Y, sí, igual. Ah, no, esta vez fue nada más un día. Este, fue la madrugada que me llevaron al hospital. Mi hermana y mi cuñado, mi mamá. Este, nada más que a mi mamá me la dejaron ahí botada. En vez de que le dijeran que podría entrar a estar ahí conmigo. No sé. Ay, pobrecito mi mamá. Y, y se tuvo que regresar. Yo hasta le había dicho a la enfermera que mi mamá estaba afuera. Ah. Y, estuve en cuidados intensivos. Y, este, y fue a las cuatro de la mañana. No, ya, ya he doblado la ropa así como me ha enseñado mi mamá y mi hermana. Pero, ahorita tengo, ahorita se me ocurrió así tu plazo así más fácil, fácil. Aunque de repente ahí, si no, así como. Que le dobló primero lo de arriba así y luego ya unas dos. Y lo meto lo que es de la parte de aquí del pantalón. Como mayor. Y luego con la, con lo de ahora del temblor que fue, creo que fue, antier. Me fue el lunes, creo. Yo no me acuerdo qué día fue, pero la cosa es esa. No, la cita fue el martes del week. Sí, sí, el martes, ¿verdad? Porque, este, nos estamos alistando. Tomé mi café. Y, este, y, este, y, este, en eso. Creo fue cuando tomé café o estaba llamando al, a la clínica, una, una de esos dos. Y, este, no, sí fue cuando tomé mi café, había terminado. Y, ya está, lista. Y, y, este, y en eso que empezó a moverse todo. Y, no, está temblando, está temblando. Y me asusté horrible. Ay, no, no, no. O sea, lloré. Hasta el estómago me dolió. Le dije, mamá, mamá, está temblando. La niña, la niña. Las dos vamos corriendo a verla. Ay, es que yo me preocupo por mi bebita. Y, ay, ya en su quinto sueño me encuentro. Ah, pero yo sí me asusté bien, creo que hasta el estómago me dolió. Y todavía sigo con el dolor. Qué feo. Ah, no, fue el viernes, porque es domingo. Sí, fue el viernes. Y, ya cuando pasó, ya, este, ya había llamado a la química que iba a pasar por, por el papel. Papel lleno. Que, tener que, este, llenar y firmar, este, la pediatra de mi bebida. Y de ahí nosotros vamos a hacer el quick para entregar el papel. Y yo digo, mamá, me siento mareada y con dolor de estómago. y ya fue que cuando ya pasó todo eso este ya ah no, 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 yo estoy confundida cuando me enferme cuando me enferme, no, no, pero si ya había pasado, con calma, luego en la noche ya cuando estaba por dormir me sentí así mareada yo creo que por lo mismo de que estaba asustada dije, ay, que estoy temblando atrás, ay, no, 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 era nada me dice, me dice, ay, por qué le digan, ay, no temblas digo, no, estás alucinando es por lo mismo de que te asustaste, piensas ya como que me traumé que me dan cosas, que cosas miedo, me dan miedo los temblores los, los truenos a mí de chiquita me da miedo la lluvia, pero ya no pero sí, este, los fracanes, todo eso me dan miedo un día este a este, entró una alerta en el teléfono de que iba a llegar un tornado y eso me asusté ay, no, 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 no y me dormí, me dormí pasó como 20 minutos, 30 minutos dije, no, no pasó nada me desperté, tranquilo y luego, una noche soñé que venía, que se levantaba el río y se llenaba todo fue como un diablo o algo así y este al otro día que se viene un fuerte viento en los sueños una fantasía y en la realidad ya es otra que me asusta el alumno esto se cumplió pero con un viento horrible porque yo soy de que se cumplen mis sueños y nada más soy yo también tengo familiares que pasan por lo mismo que yo así que soñamos algo y se cumplen son sueños de ellos y pues sí y bueno pues gente hermosa nos vemos más al ratito y pues ya vamos a cenar unos sándwiches y costillas sí deli 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 yo me llame que cansada he estado separando mi ropa de la sucia porque hay está amontonada ahora sí estoy arreglando y lo corto para que se vea más espacio así pues con queso si fuera si fuera un gris un gris un gris labricio sim j healing oh esta tabuhe también tienes que como ya estás está siendo aquí mi saliva se me han controlado un poquito no trajimos mucho ajá, así es saca otro plato mi amor un plato bueno, me voy a agarrar un platito a mí a ti, a mí a ti, a mí a mí a mí como me dijiste, que agarraron claro sí, agarraron eso ninguno lo pone oh, salió igual así es y nos vemos solo desayunamos un bacon, egg and cheese hemos estado trajiendo cositas pero en el caso otra vez para rellenar el breakfast pero no tenemos podido pero ya estamos acá así es porque lo de la niña no nos ha dado nada de tiempo así es ¿verdad? ajá sí vamos a comer y bueno nos vemos pues vamos a comer algo y este nos vemos voy para arriba a ver la tele con mi mamá un programa de Ante el Cabal que se llama Juego de Dolces ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Quiero amor.